Luego volvemos a Europa porque en Europa tenemos la situación italiana que ha cambiado en el mes de agosto. Volvemos a España y además por acabar, donde estamos en una situación todavía indefinida sobre gobierno sí, gobierno no, elecciones y tal. Y hablamos del Brexit. ¿El Brexit cómo va a incidir en esta situación compleja a nivel un poco general? El Brexit, como Trump, se están utilizando como comodines para justificar otros problemas. Rápidamente, ante la ralentización de la eurozona y ante los problemas, se utiliza el comodín de Trump y el comodín del Brexit. El Brexit va por su camino. Es caótico pensar cuál va a ser la solución final. Yo creo que veremos una extensión del proceso y que probablemente se termine con un acuerdo. Pero también, de nuevo, los tiempos de los políticos no son los tiempos de los mercados, ni mucho menos los de las empresas. Y lo que es verdad es que genera un enorme nivel de incertidumbre. En el Reino Unido, los defensores del Brexit se ven muy confortables desde el punto de vista que tienen colchones. El paro está a mínimos de 75 años, la inflación está contenida, la inversión financiera directa llega. En general, la economía no va tan mal. Hubo una... que cayó la economía en un trimestre, pero era por efecto inventario. Eso se ha revertido en el segundo... en el tercero, perdona. Y lo más importante en ese sentido es que lo que no está claro... Todo el mundo sabe qué es lo que quiere, pero no sabe cómo llegar. O sea, los liberaldemócratas quieren mantenerse dentro de la Unión Europea, pero luego, curiosamente, cuando se les pregunta, ¿qué quieren ustedes de la Unión Europea? Es nada, claro. Entonces, resulta que los laboristas unos días están a favor del Brexit, otros días están en contra del Brexit, depende de dónde estén. Los conservadores unos días están a favor de un Brexit duro, otros días a favor. Entonces... Una confusión tremenda. Una confusión tremenda. Y lo que genera es incertidumbre. O sea, si ya la situación es de crecimiento pobre, desde luego no se están dando las condiciones para invertir más, tomar más riesgos, etc. Muchas empresas también deciden de salir. Muchas empresas se han venido aquí a España. Muchas... aquí ya la inversión y la entrada de empresas a, por ejemplo, a Madrid, más de 4.000 millones de euros y más de 30 empresas que se han venido. Sí, claro, claro. Obviamente, si efectivamente sale el Reino Unido, tienen que hacerlo las empresas, evidentemente. Claro, claro.